No hay mucha más información sobre esto que les voy a contar, hallaron el cuerpo de un elemento activo de la Secretaría de Marina, lo dejaron tirado sobre la autopista México Cuernavaca, acaba de darse a conocer esta información, el cuerpo de un elemento de la Secretaría de Marina Armada de México fue abandonado sobre la autopista México Cuernavaca a la altura de la Alcaldía de Tlalpan de la Ciudad de México, la víctima fue encontrada en el kilómetro 28 a un costado de la cinta asfáltica envuelta en varias mantas y cobijas, paramédicos llegaron al lugar para certificar la muerte del hombre que presentaba huellas visibles, huellas de tortura y al menos tres impactos por arma de fuego, las autoridades hallaron entre las pertenencias del hombre, una credencial de la Secretaría de Marina que lo identifica como Adán R.L., elemento en activo de esta Secretaría. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México atrajo el caso, hasta el momento se desconoce quiénes son los responsables del asesinato y por qué lo mataron y pues bueno, creo que nos vamos a quedar sin saber esto, este tipo de cosas, no se investigan. Fíjense, ni porque sea un elemento de la Marina, no lo van a investigar. El otro día alguien dijo, les comenté yo del 98% de impunidad en el país y alguien me dijo que exageraba. No, no, es que ese es el nivel de impunidad, 98% de los delitos que se cometen en nuestro país no son castigados. Bueno, yo creo que ni la mitad siquiera son medio investigados. Nada más van, levantan el cuerpo, abren la carpeta de investigación y pues la echan al archivo muerto. Este tipo de cosas no se investigan. Difícil saber quién fue el que asesinó a esta persona. Un elemento de la Marina. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice mensaje importante y suscríbete. ¡Gracias!